bueno amigos como están felices reyes soy soy ale el colo lo que pasa que bueno no tengo la bata hoy porque la tuve que poner en remojo tenía una carga láctea muy importante así que se está recuperando la bata pero soy yo no soy ni un expotor nadie me cago la cuenta de youtube y nada bueno amigos este vídeo se va a tratar sobre un juguete que me regalaron para reyes esto fue en el año 88 yo tenía alrededor de seis años y fue este más y jaceta que están viendo el famoso más y jaceta de playfull pero no es el más y jaceta de más y jaceta de playfull común porque pétalo fabricó varias veces con diferentes cartones y ésta fue una de las últimas ediciones que venía con las famosas alas de más y jaceta y con el lanzador bueno nada le había escrito la cartita a los reyes había puesto el pastillo y todas esas boludeces y bueno me desperté y tenía esta figura obviamente en blister y era espectacular porque la presentación que hizo playfull para vender esta figura este pack así con messenger y su sala era espectacular se veía el messenger más la sala de costado más el lanzador me acuerdo patente tenía seis años y todavía no tengo la memoria era algo alucinante es más hasta no lo quería abrir no lo quería abrir porque me gustaba tanto la cajita esa pero bueno decidí abrirlo y bueno estaba mi hermano recontrancioso ya no me acuerdo a mi hermano le habían regalado algo pero no me acuerdo qué y estaba no no que esto es así bueno lo desarmamos que sé yo me dice yo te voy a enseñar lo primero que hace lanzó un puño al vecino se perdió el puño y ahí empieza a lagrimar lloraba 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 después me dice no no que después lo vamos a recuperar que se lo pedimos a doña maría llamaba a la vecina que teníamos y bueno dice esto esto para lanzarlo así vuela más y lo coloca acá obviamente lo apunta y lo lanza cae al piso el más y explotan 50 mil pedazos quedó esparramado por todo lado ahí me partió el corazón tenía el corazón para que tengo mi nena acá esto esto tiene que ser bueno la cuestión es que me partió el corazón verlo hace más y yo todavía me recuerdo cómo explotó fue horrible horrible nunca vi nunca sentí algo tan feo como como ese día verlo a más y ya explotar en el piso asqueroso después la verdad no recuerdo qué pasó con ese masillo creo que juntaron todas las piezas o las que pudieron y me lo pegaron todo pero la cuestión que no lo conservo chico no lo no jugué mucho tiempo con ese masillo es un juguete muy frágil obviamente después de grande de coleccionista lo que no lo puede conseguir en blister pero tengo todas las piezas originales a época ya que hubo revisiones en el 2000 y pico pero bueno este es el original original de esa época así que bueno es una de las anécdotas que me acuerdo de las historias me acuerdo de reyes que me marcaron no la línea de más y ya la verdad que es una de mis preferidas y bueno ahora de grande prácticamente la tengo completa me faltan unas cositas pero pude conseguir toda la bestia mecánica y todo otra cosita que me acuerdo también para un reyes fue este más y ya que no sé si fue para reyes pero me acuerdo me lo compró me lo compraron en verano obviamente no es original me acuerdo clarito que me lo compraron un kiosco venía así con una bolsita y un cartoncito pero me llamó la atención que estaba bastante bien porque en ese entonces habían otras copias otro muñeco de plástico inflado como este que si bien hoy en día qué sé yo es llamativo a mí me gusta por más que sea súper deforme este es el más común de todo de ver pero este no es tan común y me acuerdo clarito clarito el día que me lo compraron fue no sé si fue para reyes un día después de reyes en la cuestión que fuimos al kiosco nomás y estaba ahí y la verdad que no se ve mucho esta figura es bastante rara y lo que está bastante bien hecha por lo menos tiene la anatomía bastante bien hecha de más y los colores no si bien no es así no es el color original pero por ser una figura no fabricada con licencia está bastante bien así que este es este es otro recuerdo que tengo también de la infancia no sé si de reyes pero me acuerdo fue un verano capaz que fue para reyes pero no no puedo acordarme bien así que bueno gente un video cortito que voy a contarle la historia de mi messenger zeta de reyes como explotó cómo se hizo pelota si mi hermano está viendo esto seguramente se va a acordar siempre contamos siempre contamos esta anécdota y nada gracias por ver si le gusta el contenido que estoy haciendo por favor apóyenme suscribiéndose al canal dándole like a los videos compartanlo y bueno nos vemos en unos días con un nuevo vídeo y les prometo que vuelvo a la bata así que felices reyes para todos cuídense y nos vemos en unos días y 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